Hola amigos de Youtube, ¿cómo han estado? Bueno, sean bienvenidos a este nuevo gameplay Y bueno, en esta ocasión vamos a estar jugando Black Ops 2 Lamentablemente, como ya les había mencionado en alguna ocasión, no tengo Xbox Live Así que bueno, este gameplay va a ser contra bots Y también para avisarles que la campaña de este juego va a estar subida en mi tercer canal Great Design, para que vayan a checarla Y se suscriban, ¿ok? Entonces vamos a empezar con nuestro gameplay De hecho el juego lo compré ayer Ayer por la tarde fui a Game Planet a comprarlo Y bueno, espero que disfruten nuestra pequeña aventura en esto También yo creo que en diciembre, bueno ya en algunas semanas Trataré de comprar la membresía de Golden Para poder jugar en línea Ok De hecho Este... Hace un momento estaba modificando una clase De hecho es la que traigo ahorita Porque había estado probando distintas armas Y realmente Ninguna me convencía tanto Y bueno, esta arma por la que traigo No recuerdo el nombre pero se me hace bastante buena De hecho también el tipo de mira que puedo cambiar de esta a esta Que se me hace bastante interesante esta opción Pero bueno De hecho si lo voy a notar aquí en el gameplay Me están dando mi madre bien hermoso Porque lo acabo de poner y eso que es contra bots Lo que pasa por dejar de jugar No mames Ahora Respecto a la campaña vamos a empezar desde el inicio De hecho nada más había yo jugado la primera misión para Para ver más o menos de que trataba el juego Para saber si era cierto que Los comentarios de muchos de mis amigos que ya lo tenían antes Que se parecía mucho a Modern Warfare 3 Y bueno, todavía no compro yo esto Espero que no Porque Modern Warfare 3 a mi no me gustó en especial Y creo que a nadie le gustó Respecto a A los zombies Se me Se me va a hacer interesante jugar zombies Porque realmente yo compré el juego Más que nada por los zombies Y no tanto por la campaña ni por el multiplayer Lo compré más por los zombies Y bueno, lamentablemente no alcancé a conseguir el El mapa de Newtown De 2025 para poder jugar Pero bueno, ni modo Eso ya No era tanto que me importara Sino que Me hubiera gustado jugar en el mapa Pero igual después Microsoft se Se arrepiente de lo que hizo Y nos da la libertad de Descargar el mapa Ok Entonces es una Es un pequeño gameplay Bastante Corto Aparte de que me están Rompiendo toda mi madre Por cierto Estamos jugando en plataformas box Chanson y empecé la La descarga para jugar con el clan Programa con el team Con el CBHD Creo que Vago estaba Estaba subiendo una Igual una Un gameplay de multiplayer El Chanson y Lo descargo para poder jugar con ellos Gamer de clase Ok Ay jodeto Y también Este gameplay Díganme que Que tal les parece La calidad del video La calidad de audio Sobre el audio No se si se escuche bien Porque estoy grabando en la iMac Pero estoy en Se puede decir que en el segundo sistema operativo De la computadora Entonces esto me Me dificulta grabar correctamente Con los presets Con los presets Que trae la computadora Y bueno Voy a tratar de Corregirlos en Audition Pasarlos a Mac Directamente Que pedo Y ver que Que puedo hacer Para corregir Esto No me están dando Ni madre Ah voy en ultimo Que poco mas Entonces También esto Háganmelo saber Respecto al brillo Del 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 juego El contraste Y eso si se ve bastante bien Ah por cierto Eso de bastante bien No creo por la Tipo de capturadora Que estoy utilizando Creo que es de 980x720 Una cosa así Así que no es totalmente HD Pero bueno Eso es algo Que trataré de corregir Con el tiempo Entonces chavos Me despido Espero que les haya gustado Este gameplay Y Nos vemos En una próxima ocasión Por cierto Lamento por Hacer este gameplay Y que me llene mi madre Jaja Tienes chavos Bye bye Tienes chavos Tienes chavos Tienes chavos Tienes chavos